Polva, 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 polva Nadie besa como tú, tienes besos de fuego Bésame, bésame mi amor, por favor yo te lo pido Nadie besa como tú, tienes besos de fuego Bésame, bésame mi amor, por favor yo te lo pido Bésame mi amor Nadie besa como tú, tienes besos de fuego Bésame, bésame mi amor, por favor yo te lo pido Nadie besa como tú, tienes besos de fuego Bésame, bésame mi amor, por favor yo te lo pido Y esto, es salsa Y empiezas a sentir más calor, y es que me apobero de tu ser Así comprenderás hoy mi bien, lo bello y lo hermoso del amor De tu lado yo quiero besar, aquellos besos dulces de miel Y conmigo contigo viajar, al bello y lo paraíso del amor Bésame, bésame, bésame mi amor, por favor yo te lo pido Bésame, bésame mi amor, por favor yo te lo pido Y recuerda, somos los fabulosos SISTE